3 de marzo, vamos a entrar hoy en este lecciones 3 de 1, la parte gramática. Significado es ya ustedes tienen que empezar también esta plataforma, este lecciones 3 de 1. Entonces, hay que estar trabajando para no estar atrasado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Día de hoy, ¿qué vamos a aprender? La verdad, este, gramáticamente es algo sencillo, pero este, cuando hablamos, varias personas cometen errores, este, detalles. Entonces, muy importante es, este, ir uno por uno, detalles, para que, este, entiendas de qué se tratas. De wa ikimasu, yu nana, son cinco cosas que vamos a aprender, pero vamos a ir uno por uno. Primero, dare ga sanka shite mo i, te mo i, vamos a aprender el uso de te mo i. De wa dou tsukau, des ne, eto, Carla san. 読んでください. お願いします. Hay, temo i wa, aru do osa o, si te mo, die man. 大丈夫? ALabor istima. 問題が I to i, tuki ni Gaawa. ¿Cómo se utiliza para decir que seguro que se realice una acción sin causar ningún problema? Eso se refiere aquí, temo y, aquí vamos a ver más detalles, viendo ejemplos. Entonces, primero, Hector, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza? ¿Tabaco, ¿cómo se utiliza? ¿Tabaco, ¿cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza? ¿Dónde aparece lo que aprendimos? Yo creo que hicimos una vez, este, el año pasado, este, cuando, a lo mejor N5, pero bueno, vamos a repasarlo. Este fórmula siempre temo y, forma te, en este caso, su te, y luego aquí aparecen temo y, aquí, justamente, es bueno, aquí todos, sería lo que estamos aprendiendo. Si, este caso, este, como normalmente, traducimos este caso de temo y, sería como que puedo, o puedes, como pedir permiso, o puede ser dar el permiso. Sí, entonces, ¿tabaco, ¿sustemo? ¿Coco de tabaco, ¿sustemo? ¿Y, desuca? ¿Coreo, Karo-san, spengo de onegaishimasu? ¿Nan desuca? Es como, ¿puedo fumar aquí? ¿O está bien fumar aquí? ¡Só, da, ne! ¡Sono, torres! ¡Arigato gozaimasu! En español, pudiera ser como dos traducciones. Uno es, ¿se puedo fumar aquí? O, ¿está bien fumar aquí? Lo mismo. Por esa razón, aquí están diciendo que se realizan unas acciones, sin causar ningún problema. O sea, como pedir permiso, o puede ser como solicitar, o perdón, más bien que dar permiso. Este caso, desuca pregunta. Por eso están pidiendo o solicitando una, este, permiso. Pero Héctor-san, por ejemplo, su temo ii des. Afirmación. Entonces, tú, están dando una, este, permiso. ¿Esne? Hay, arigato gozaimasu, Karo-san. Ahora, vamos a ver. Ahora, vamos a ver. Ahora, vamos a ver. ¿. ¿Te γłu? ¡Dめ�다! ¿DE.L.O.S anoteikan a favor? ¿DE.L.O.S Sometimes following ut to find agleo? ¡Decicose para la palabra! ¿Suscríbete? No tengo ni idea. ¿Estás bien? Entragar. ¿Quieres? Entragar. ¿Cuándo se en tragar. ¿Quieres? ¿Puedo decir? Cuando sería la forma de preguntas, aquí están solicitando o pidiendo un permiso. Y entonces, ¿puedo entregarlo mañana? ¿Qué van a entregarlo mañana? Exactamente. ¿Puedo entregar esta tarea mañana? Ah, los deberes necesitan, tarea es. La tarea mañana, ¿no? ¿Debo-san, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Muy bien, entonces, esa sería la forma de que tenemos que aprender, o como yo creo que sería repaso, para pedir permiso. Pero recordamos, si quitamos acá, dando permiso. Permiso,例えば Héctor-san, yo pregunto a ti, kikimasu, tabaco, Héctor-san, koko desu temo i desu, ah? Y si tú puedes, bueno, pedir, más bien que dar permiso, que yo puedo, entonces, ¿cómo pudiera decir? Onegaishimasu. Tabaco wo koko desu temo i desu. Y como que si fuera dando, como permiso, ¿no? Ah, este, a su temo i desu, ¿sí? Entonces, yo entiendo que, ah, yo puedo fumar aquí, ¿sí? Arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces, eso se trata de, este, como de uso de temo i, ¿sí? Vamos a practicar la, este, pronunciaciones, este, dos, este, las pronunciaciones, y luego les doy la oportunidad de preguntas, ¿ok? De hoy, yo mi más. Héctor-san, conmigo, los demás, desactivando micrófonos, y luego lo checo, la, este, algunas personas de pronunciaciones. Vamos a empezar. 繰り返してください. Tabaco wo koko desu temo i desu, ah? Dozo. Tabaco wo koko desu temo i desu. Suba la si, ni van. Ah, esta, shukudai wo teishtu shite mo i desu, ah? Dozo. Ah, esta, wo teishtu shite mo i desu. Otra vez, vamos a hacer otra vez, aquí, porque canji, no, me machino. Entonces, aquí sería, ah, esta, shukudai. Ok, vamos a ir, Héctor-san. Ah, esta, shukudai wo teishtu shite mo i desu. Ah, esta, shukudai wo teishtu shite mo i desu. Suba la si, arigatou gozaimasu. Dewa, kawori-san, ichi ni yom deください. Onegaishimasu. Hai, tabaco wo koko desu temo i desu ka? Eh, to, ashita shukudai wo teishtu shite mo i desu ka? So, tane. Arigatou gozaimasu, kawori-san. Perdón, yo cuando, ahorita dije hace ratos, cuando, bueno, Héctor-san, este, hablamos una parte de que, pues, cuando doy este permiso, también si pueden utilizar, quitando ka. Pero, normalmente, cuando ustedes dan permiso a alguien, siempre combina con yo. Su temo i desu, yo. Este yo, función sería como afirmación. O sea, seguro que ustedes pueden fumar, este, aquí. Suena raro en español, pero para que tengan como tranquilo y, pues, ningún problema, nadie no molesta, aquí se pueden fumar. Por eso, nada más para que sepan, cuando quieren dar permiso, combina con yo. Si ustedes quieren solicitar o pedir un permiso, con ka, ¿desu ne? Hai, eso se trata de uso de temo i desu ka o temo i desu yo, bueno, temo i desu ne? Hai, los que están tomando curso virtual, ¿sistumon o arimas ka? Daigjobu, desu ne? Hai. Leo-san, dozo. Tema, eh, hai. ¿Cuál es la diferencia entre el kudasai y el mo i desu ka? Kudasai, de mo i desu ka, hai. Este caso, kudasai, pueden combinar con, eh,例えば, né, shukudai o shite kudasai. Este significado, bueno, kudasai pueden combinar con te forma de verbos. Aquí te forma y luego kudasai. Entonces, lo que están diciendo es, eh, que hagan tarea, por favor. Sí, este, no es orden, pero una petición. Sí, pero, este, Leo-san, recordamos, cuando utilizamos esto, no es petición, sino permiso. Entonces, esas son las, este, eh, diferencias. ¿Dou desu ka, Leo-san,わかりましたか? Ah, hagan,わかりました. Hay, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu, né, Leo-san. Héctor-san, daigjobu desu ka? Daigjobu desu ka? Hay, arigatou gozaimasu. Muy bien, entonces, vamos a ir siguiente. Pero antes de siguiente, este, vamos a aprender esto. Eh, dewa,これ, Kauri-san, yom de kudasai. Seguimos, te mo ii. Te mo ii desu ka? No de, ii, ii nei na… Ah,わかんない. Ka-ta-chi,ですね. Ka-ta-chi wa… はい. Te mo yoro… Yoroshii desu ka? Ni na alu. Eso de qué se trata, en lugar de temo y deska ya nosotros aprendemos, tabaco, su temo y deska, aquí están pidiendo, se puede fumar aquí o puedo fumar aquí, depende de, pero aquí diciendo es, en lugar de temo y deska, si utilizan temo y oro shi deska, suena más formal, para no provocar problemas, a lo mejor pidiendo una persona mayor, puede ser jefes, Entonces, en este caso hay que tener más cuidados de forma de petición. Y entonces, ¿cómo sería? En lugar de temo y deska, cambiamos aquí, temo, su, aquí lo mismo que su, te, desde aquí cambiamos, mo, yoro, shi, deska, tabaco, coco de, su temo, yoro shi deska, entonces, ¿cómo que pudiera fumar aquí? Como que suena más formal. Sí, eso sería, eso normalmente utilizamos, por lo mismo que cuando pedimos este permiso, pues, este, alguien como jefes, este, una ocasión es de formal, sería, no sé, una persona mayor, porque si no, ustedes no piden permiso, pues ya, pues aquí, si ustedes más arriba, entonces no importa que, pues, que dice, pues voy a hacerlo, ¿no? Pero siempre no es así, cuando, al momento en que piden permiso. Por eso, en lugar de temo y des, temo, yoro shi des, entonces suena más formal,ですね. はい,では,これを読みましょう. Vamos a leer y practicar un poquito más de pronunciación,です. OK,では読みます.繰り返してください. Tabaco, coco de, su temo, yoro shi deska, ah, dozo. Tabaco, coco de, su temo, yoro shi deska. Lui-san, ¿qué es lo que se llama? No te olvides, ¿qué es lo que se llama? Lui-san, ¿qué es lo que se llama? Lui-san, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Es algo muy difícil, ¿no? Se utilizan ageru, cuando se dan algo a otra persona, el destinario se indica con la partícula ni, también es importante, ageru siempre como que dar a alguien a otra persona, eso es uno, y otro es a quien, corresponde, en este caso el destinario siempre indica con ni, ¿Qué es lo que se llama? Ahorita casi iba a decir la respuesta correcta, pero tú cambiaste. Este sería hito-tu, ¿sí? Ah, hito-tu-pan. Hito-tu-pan-o-agge-mas. Sí, Tanaka-san-ni hito-tu-pan-o-agge-mas. Aquí, Kaori-san, lo que estamos aprendiendo ahorita, verbo aggeru, ¿sí? Y siempre destinarios, aquí en das, sería este conjunto con ni. Entonces, Tanaka-san-ni hito-tu-pan-o-agge-mas. ¿Qué es esto, Kaori-san? ¿Qué es esto, Kaori-san? Le regalé un pan, pero... Pero, hito-tu, o sea, ¿cómo traduzco esta parte? ¿Cómo traducimos esta parte? Hito-tu. Es una, este... Tu es utilizamos cuando contamos algunos cosas pequeños. Entonces, realmente, hito-tu-pan. Aquí sería como un pan. Ah, ya, ya, es que me está confundiendo con hito de persona. Entonces, dije que le cuento una persona un pan, pero no, ya, ya. Me equivocó. Entonces... Le regalé un pan a Tanaka-san. Regalé un pan a Tanaka-san. Está muy bien. Pero en este caso, vamos a utilizar como doy. Doy un pan a Tanaka-san. Porque, este, no es regalar. Porque, realmente, regalar hay otros verbos. Sí, entonces, aquí, este, no es como... Aquí dicen que como están utilizando inglés como present, pero, realmente, no es como regalar, sino como quedar. No sabemos que sí, realmente, regalo. Sino que, al mejor, este, pagando. Eso es lo que no sabemos. Por eso, doy un pan a Tanaka-san, ¿sí? ¿Kaori-san, ¿daigyobu deska? Sí, ¿daigyobu desu? Sí, gracias. Nada más aquí vamos a hacer el repaso. Cuando contamos cosas, utilizamos... Eh... Tu. ¿Desne? Hito-tu. Por eso, aquí, uno. Sí, ahora sí, entonces, de dos y tres. Luis-san, ¿cómo contamos dos y tres? Utilizando tu. Hito-tu, futa-tu. Eh... Eh... Futa-tu. Hito-tu, futa-tu. Ah, oboete. Oboete, imasén. Oboete, imasén. Vamos a repasarlo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Desde aquí no hay más, no pueden contar 10-2 o 10-2, sino en este caso cambiamos desde aquí la 10-2, ya no 2, desde aquí 2, cambiamos, 10-2, más fácil, hasta aquí con 2 que podemos expresar. Vamos a practicar esta parte para no olvidarse Entonces voy a ir uno por uno y ustedes me repiten por favor いきます Hectorさん, ¿大丈夫? いきます 1つ 2つ 3つ 4つ 5つ 6つ 7つ 8つ 9つ Ok, ¿ですね? ありがとうございます ではルイさん,読んでください お願いします はい,1つ,2つ,3つ,4つ,5つ,6つ,7つ,8つ,9つ 素晴らしいルイさん,ありがとうございます 忘れないでね,ルイさん お願いします はい,じゃあレオさん,読んでください 1つ,明日,9つ お願いします はい,9つ,2つ,2つ,2つ,4つ 2つ,1つ,1つ,6つ,7つ,8つ,9つ,9つ はい,ありがとうございます a partir de aquí,レオさん,10個 ya no podemos utilizar2, cambiamos si, eso se trata de, este,うそでつ Kaori-san,大丈夫ですか? はい,大丈夫 はい,ありがとうございます ではですね eso se trata bueno, regresamos aquí lo que estaba este refer, lo que estamos aprendiendo ahorita es destinario conに yageru sería como dar ですね vamos a ver otros ah, nada más que yo dejé un ejemplo nada más porque aquí únicamente es como que tema de la vocabularios solo que no quiero que olviden esto sería siempre ni ですね はい con respecto ahorita general de yageru incluyendo la parte de este particular ni los que están tomando curso este virtual 質問は ありますか 大丈夫ですね Héctor さん 大丈夫ですか はい わかりました vamos el siguiente siguiente seguimos aprendiendo uso de ageru voy a bajar poquito はい muy bien vamos entonces aquí ルイ さん 読んで ください 相手 がどうぞ はい すみません どこ これですね 相手が 年下 や お願いします 見えるかな ちょっと待って すみません はい 相手が 年下 や 動物 植物 の 愛 は 愛 は あげる の かわら に やる を 使う ことも ある そうね ありがとうございます あきぼや れろ 相手が 年下 動物 植物 の場合は あげる の 代わり に やる を 使う ことも あります けすたん ディシェンド あき あきろけすたん ディシェンド え す ん ルガール で ごめんなさい 書きますね はい 書きます ちょっと待ってね あれ はい 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 せ 使用 やる し ら persona una persona し persona es una persona más joven animal o una planta ですね ya aprendimos あげる pero si utilizamos con una persona más joven o como hablando de puede ser como puesto más abajo y pero normalmente hablamos de dar a un animales o plantas y entonces siempre utilizamos en lugar de あげる utilizamos やる ですね ではこれ カロさん 読んでください お願いします はい ごめんなさい 私は 毎日 毎日 犬に 餌を やります 素晴らしい ありがとうございます いいですね これよく読めましたね 犬 ですね 私は 毎日 犬に 餌を やります アキロケスタモス bueno lo que se refiere en lugar de あげる utilizamos やります やる ですね porque porque normalmente como animales y este no estoy diciendo que si realmente como bajos si este pero bueno animales y plantas utilizamos este yarimas como que nosotros consideramos un poquito más bajo de como humanos si este entonces 私 man chino ni ya sa esa o ya ります これ caro san spen go de no des ca esa nand des ca esa su imase un daiju des yo esa wa komida des es como todos los días le doy alimento al perro doy de comer a mi perro o alimentos este a todos los días este es caro san únicamente utilizan para animales no para personas como alimentos ah ok ah ok ah si caro san utilizan a persona eso provoca problemas como que no se trata de que estamos discriminando como de animales y este ni plantas pero esa para animales entonces tú estás diciendo a persona en lugar de decir tabemono o gohan utilizan esa entonces tú estás viendo como hacia abajo esta persona pero muy abajo entonces tengan mucho cuidado estas partes caro san da yo des k hay do des arigato goza de vamos a leer esto juntos esta oración es de va k k иц y y y con y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Sí, esta padre es como cosa para plantar. Ya no se me va a olvidar. Cosa de plantar es plantas. Gracias. 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 Kenyogo, cuando utilizamos Kenyogo, hay varios tipos de como Kego, uno de ellos, no voy a explicar todo, únicamente ahorita enfoque es Kenyogo. Kenyogo es cuando ustedes bajan hablando japonés y bajan este propios puesto hacia abajo. Eso se trata. Pero cuando utilizamos este caso, por ejemplo, este somos clientes. Sí, hablando yo con proveedor y este caso, este reacciones clientes proveedor, este lógico es cliente siempre, pues más debe de tener este como poder porque clientes. Pero clientes cierta manera quiere respetar a proveedor. Entonces, preguntas, ¿qué hacemos? Este caso nosotros, hablando o utilizando Kenyogo y bajas, este puesto mío como clientes, para que estén respetando este proveedores. Y este caso utilizamos siempre, se llama Kenyogo. Presidente, ¿qué tal? ¿Tú sí? Este usted está diciendo, ¿qué tal? ¿Puedo decirlo en vez? Yo estoy diciendo, ¿qué tal? Entonces tú quieres decirte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que estás hablando de ti mismo, tu persona? ¿Puedes hablar de esto? Como bajar de esto? o no todo eso es buen punto no explique pero caurizan explicó este por mí no pueden utilizar a una persona por ejemplo voy a este utilizar aquí en lugar de yo esté cambiando sujeto a caurizan entonces qué va a pasar es muy grosero yo estoy forzosamente esté bajando como cierta manera puesto de caurizan hacia abajo para que sea abajo de mí y entonces obviamente suena muy grosero その通りですかはさん大丈夫ですかはいはいではこれ読んで ください 回今な 買ったーーー ごめんなさいもうもうカタログですね あ今の買ったローグをみんなさんに さあ さしあげー 今そのねこのカタログをみなさんに差し上げています ahora sí lo que están apareciendo aquí en lugar de aguer 上げる これ読んでください はい si dice minasan, entonces no están incluyendo a mí mismo quién están diciendo, sino todos, no yo pero lo demás todos entonces a todos ustedes y hay forma más informal en lugar de minasan y decir como un poquito más informal porque minasan es formal no sé si Kaur-san sabes esa palabra en lugar de minasan utilizar otros para que sea más informal わからない わからない これ知ってますか, Kaur-la-san minasan es formal, informal うーん nada más minano minna, exactamente o minano, sino minnanが入ります Kaur-la-san,読んでください esto y esto はい, minasan minna minna-san ni sashaage teいます entonces suena formal pero sí dice minnan agemas para que sea más informal sí, le doy a todos pero siendo como más informal Kaur-la-san 大丈夫ですか はい,大丈夫 hi 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 por ejemplo bueno dice que es la forma humilde entonces qué se usa más o en qué situaciones se usaría Kauru y en qué situaciones sashaage este caso depende de contexto recuerda que cuando utilizan ken-yo-go de sashaage sería quiere bajar tu puesto sí, entonces cierta forma tú quieres bajarlo para mostrar tu respeto a la gente y a lo mejor kata-ro-go minasan sashaage teimas cierta manera yo estoy bajando porque sé que ustedes va a pagar o va a pagar o va a comprar en el futuro es este caso y por eso yo estoy como que siendo forma humilde y diciendo que no, ustedes es importantes por eso diciendo sashaage mas y si ustedes solo quieren decir como que le doy y como que somos igual y tampoco para que muestro como respeto entonces sería minnan dame así ¿P печenio no sé ¿no pps o . I ¿ sí p p p p ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, lo es lo que le es Lui, ¿qué es lo que le dice? Sí, lo que le dice. Sí, lo que le dice. Sí, lo que le dice. ¿Qué? Sí, lo que le dice. ¿Qué? 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 La persona que está más arriba. Sí, lo que le dice. No lo que le dice. Sí, le dice. Aquí, normalmente, lo que le dice. es como edad, no puesto, sino si alguien que mayor que ti, este, que tú, este, Luis-san, entonces todo me bueno esto. Pero no utilizamos de esta manera. Ah, me bueno esto, entonces mayor o menor, perdón, me está. Por ejemplo, para decir menor, no utilizamos. Únicamente me bueno esto, con esa no está, sino siempre arriba. Luis-san, ¿dá yo? ¿Dá yo? Ahora sí, entonces, ¿qué están diciendo aquí? Siguiente, lo que están diciendo. Se utilizan te agueru para decir que harás algo por la otra personas. No utilizan con los superiores. Superiores me refiero, puede ser puesto o puede ser edades. Tatoeba, ¿sí? ¿Core? ¿Coreちょっと kanji muzugasí kaná, Karo-san? ¿Yomemasu ka? No utilizan con los ¿Dónde apresente? ¿Dónde apresente? Estas partes pasadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me gusta? ¿Puedo comprar un juego para mi hermana ayer? ¿Puedo comprar un juego para mi hermana ayer? O pudiera decir que yo le di un favor de comprar un videofuego a mi hermana. Bueno, aquí no dice hermana, pero la hermana. Como favor. Si este no se trata de como que algo favor que le doy a una persona. Y en este caso utilizamos ageru. Karo-san, ¿大丈夫ですか? Sí,大丈夫. Gracias. Por esta razón, aquí diciendo, no se utilizan con los superiores, porque no se trata de favor. O Japón, normalmente es como que es importante la edad. Si menor, entonces, normalmente sobre la experiencia, no es obedecer, pero tiene que escuchar lo que dice la mayor. Entonces, si utilizan esto, como que yo le di favor de hacer algo a una persona de mayor. Suena muy como, no es agresivo, pero suena raro, ni como que va a provocar problemas. Porque están como que diciendo que tú, este, no, no tiene habilidades, no tiene experiencia. Yo, este, mejor que tú. Así como suena. Por eso, tengan cuidado. Ageru, te forma ageru. Este, gramáticamente puede utilizar a quien sea, pero hay que cuidar esas partes. Ageru, ¿大丈夫ですか? Sí, ¿大丈夫です? Ageru, ¿ありがとうございます? Ageru, ¿では読む練習をします? Ageru, ¿読みましょう? Ageru, ¿いきます? Ageru, ¿繰り返してください? Ageru, ¿私は昨日妹にゲームを買ってあげました? Ageru, ¿どうぞ? Ageru, ¿私は昨日妹にゲームを買ってあげました? Ageru, ¿素晴らしい? Ageru, ¿ありがとうございます? Ageru, ¿では聞きます? Ageru, ¿えっと? Ageru, ¿かおりさん,読んでください? Ageru, ¿私は昨日妹にゲームを買ってあげました? Ageru, ¿素晴らしい? Ageru, ¿ありがとうございます? Ageru, ¿読んでください? Ageru, ¿レオさん,どうぞ? Ageru, ¿私は… Ageru, ¿昨日… Ageru, ¿のに…? Ageru, ¿に…? Ageru, ¿妹に…? Ageru, ¿妹に…? Ageru, ¿妹に…? Ageru, ¿妹に…? Ageru, ¿ゲーム? Ageru, ¿ゲーム? Ageru, ¿夢を買ってあげました? Ageru, ¿ありがとうございます? Ageru, ¿エクトルさん? Ageru, ¿質問です? Ageru, ¿妹 es hermana? Ageru, ¿妹 es hermana? Ageru, ¿妹 es hermana menor? Y entonces pregunta es Ageru, ¿妹 es hermana mayor? Ageru, ¿何ですか? Ageru, ¿日本語 de? Ageru, ¿お姉さん? Ageru, ¿お姉さん? O, ¿ puede ser? O, ¿姉さん es como formal? Y como más informal puede ser A, ¿ne? ¿ sería? ¿ solamente dice A, ¿ne? ¿Q, ¿H, o, N, ¿s, 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 o, N, j, o, N, o, N, o, S, o, N, o, N, o, N, o, N, o, N y… Ahora sí, ahora vamos a aprender NACU TEMO EY NACU TEMO EY ¿Dónde usarlo? Luis, ¿dónde usarlo? ¿Dónde usarlo? NACU TEMO EY ¿Dónde usarlo? ¿Dónde usarlo? ¡Dónde usarlo! NACU TEMO EY ¿Dónde usarlo? NACU TEMO EY SE UTRIZAN PARA DECIRU ENOCU TEMO EY NO AY NECESIDAD DE HACERLO ¿Dónde usarlo? Y este caso Fórmula es NAY Fu macorta Este presente NAY Luego NACU TEMO EY ¿Dónde usarlo? ¿Dónde usarlo? Entonces vamos a ver Ejemplos ではこれ KAURIさん 読んでください Sí, 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 sí. por eso aquí están apareciendo no es necesario ir al colegio el domingo no es necesario o puede ser no tienes que ir a la escuela los sábados はい香里さん大丈夫ですか はい大丈夫 ありがとうございます では次行きましょう 2番ですね エクトルさん読んでください はいこの漢字は何ですか これは宿題です あごめんなさい はい そうだね este caso pero quitando agregando no tienes que hacer esta tarea o puede ser no hay necesidades que hagan esas tareas como gustas, pero no hay necesidades este sería la parte de なくてもいい になります では読む練習をします 1番,2番読みます 繰り返してください 土曜日は 学校に 行かなくてもいいです どうぞ 学校に 行かなくてもいいです 素晴らしい ありがとうございます 2番 この宿題は しなくてもいいです 素晴らしい ありがとうございます ではカルラさん 1,2 読んでください はい 土曜日は 学校に 行かなくてもいいか 行かなくてもいいです 2番 2番 この宿題は しなくてもいいです 素晴らしい ありがとうございます そして では ロスケスタン トマンドクルス ビルトアル 質問はありますか 大丈夫ですね エクトロさん 大丈夫ですか はい ありがとうございます bien 学校に 学校に 行かなくてもいいですね ロスサバトス ですね フォルマリダー なくてもいいです なくても かめません ストマスフォルマル フォルマル ですね はい では2番 この宿題は しなくてもいいです eso sería インフォルマル カオリさん quiero que me digas フォルマル お願いします はい 2番 はい お願いします この宿題は しなくて しな ちょっと待って はい しなくても 構いません そうだね しなくても しなくても 構いません ですね カオリさん 大丈夫ですか はい 大丈夫 はい ありがとうございます esto sí utilizamos más porque なくてもいいです como que suena muy informal pero なくても 構いません eso sí utilizamos más o a lo mejor escucha más はい esto sería la uso de como formal ですね ロスケさん tomando cruzbiltu ある質問は ありますか 大丈夫ですね エクトルさん 大丈夫ですか はい ありがとうございます では la última ごめんなさい 2つあるね siguiente vamos aprender 上げたほうが いい ですね はい どう使う ルイさん 読んでください ほうがいいは 困っている相手にアドバイスするときや どちらがいいか自分の意見を言うときに使う その通りだね ありがとうございます ルイさん ほうがいい ですね これはスペイン語で こうなります はい 書きます スペイン語です スペイン語で 不意義 !!! te伝ったり家で 語召きいう おふうがいい 気になる sobre lo que es mejor, pocas palabras como recomendación, yo recomiendo o yo pienso que sea mejor y algo así en español, fórmula sería forma corta pasado con ta, jogai, este caso cuando utilizan recomendar algo como positivos, que lo hagan y si negativos, que no lo hagan, entonces forma corta presente negativo con nai, jogai, si aquí normalmente provocan la confusión de que pasado, forma pasado, como afirmación de que que lo hagan y pero este negativo sería como forma presente de nai, si entonces no quiero que confunden siempre sería ta, jogai, sería positivo, lo que hagan, que hagan algo, nai sería no lo hagas, entonces vamos a checar un ejemplo, Carla-san,読んでください 早く 早く 帰って 寝た 寝た ほうがいいですよ そうだね、ありがとうございます。風ですか?早く帰って寝たほうがいいですよ ですね カールラさん、スペイン語で何ですか? わからない 大丈夫ですよ、風ですか?早く帰って寝たほうがいいですよ えっと、カールラさん教えてください、何ですか? はい、えー、ともかしです ちょっと難しいね、はい うん うーん こう、おかしいね おかしいね、はい こう、おかしい tarde おかしい おかしい え、はくしい え、ともかしいです うん、ちょっと難しいね、はい おかしいね、はい Hayaku es como rápido, regresa rápido. Regresa rápido y duermes. Es un resguriado o tienes resguriados. Mejor, tienes resguriados y deberías irte a la casa temprano y dormir un poco. Es un resguriado o deberías irte a la casa temprano y dormir un poco. Carlos, ¿大丈夫? Sí, sí, gracias. Gracias. Carlos, ¿大丈夫? Sí, sí, gracias. Gracias. Ahora, ¿qué leyes? Aquí, ¿cómo estás? Hector, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Cuando hablamos siempre como negación que no hagan, que recomiendo que no lo hagan, entonces siempre utilizamos con NAY. ¿Cuál es el tema de Nández, Héctor? No te recomiendo que fumes tabacos. No te recomiendo que fumes tabacos o no deberías fumar. Sí, como mejor no lo hagas. Sí, eso se trata. Héctor, ¿sí? Muy bien, vamos a checkar las pronunciaciones de aquí, este y este. では,読みます. ¿Caseですか? 早く帰って寝たほうがいいですよ. どうぞ. ¿Caseですか? 早く帰って寝たほうがいいですか. 素晴らしい. ありがとうございます. 2番、煙草を吸わないほうがいいですよ. どうぞ. 煙草を吸わないほうがいいですよ. 素晴らしい. ありがとうございます. では、レオさん、読んでください. 1、2、どうぞ. レオさん、読んでください. はい. 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 うーん、読んでですか? うーん、あくの感じは… 早く… 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 早くって… 帰って… はい。 帰って… ああ… 寝た… 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 ほう… がいいですよ. そうだね. 2番、どうぞ. はい. 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 ただこう… お… 吸わない… ほうがいいですよ. 素晴らしい. ありがとうございます. 香織さん、1、2、読んでください. はい. 風ですが、早く帰って寝たほうがいいですよ. 素晴らしい. タバコを… 吸わないほうがいいですよ. そうだね. ありがとうございます. はい. エースとセリアで嘘でほうがいいですね. ロスケスさん、トマンド・クルソビルとは質問はありますか? はい。 はい。 シッツモンガリマス。 カロサントゾー。 えー… como para la traducción al español, entonces, ¿es mejor usar con deberías? お… 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 じゃあ、 お… 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 はい。 はい。 お… Gracias, gracias. 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 Gracias. Gracias.